Filipe Coutinho es el fichaje más caro en la historia del Barcelona. El brasileño costó en su día 140 millones de dólares fijos más otros 46 en variables de no tan difícil cumplimiento. Una de ellas era abonar 23 millones de dólares cuando el media punto alcanzará con el Barça los 100 partidos oficiales. Aunque el diario Mundo Deportivo afirma que el conjunto azulgrana se va a salvar de una buena a no verse obligado a abonar dicha cantidad. Y es que Coutinho alcanzará los 100 partidos como culés y juega este miércoles contra el Rayo Vallecano. Pero según la citada fuente tal cantidad no deberá abonarse. Fuentes ejecutivas actuales y también de la anterior junta directiva han negado a Mundo Deportivo que tengan que pagar 23 millones al Liverpool por jugar tantos partidos, aseguraba el periódico. Y es que en la situación económica actual del Barça tener que pagar tal cantidad extra de millones por Coutinho hubiese supuesto un problema. Más todavía si se tiene en cuenta el rendimiento del brasileño en el Barça, con muchas más sombras que luces en su currículum.